Música Familia Arte en Casa, bienvenidos, iniciamos un programa más con la mejor energía y por supuesto dispuestos a aprender más de las manualidades, más de este mundo maravilloso. Un saludo muy especial también a toda la gente que nos está viendo en Ecuador por supuesto también a la gente de Guayaquil y en México también, por allá hay mucha gente viéndonos en especial la gente de Guayaquil, ya aquí estoy hablando con mi invitada el día de hoy porque ellos ya están por allá en carnavales, están en verano, ya está haciendo mucho calorcito por allá, que envidia. Nosotros nos quedamos acá pues siguiendo, aprendiendo mucho de manualidades y hoy tenemos una técnica muy muy interesante, vamos a estar aprendiendo una textura para cuadros en 3D y por supuesto una invitada muy especial, ella es la experta en texturas. Ella viene de Mundo Artesanal y nos acompaña el día de hoy, la profe Luz, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, Janine, gracias por la invitación. Aquí con un poquito de frío, imagínate la gente que nos escribe de Guayaquil allá con calorcito, ¿no? Allá con calorcito y nosotros con frío. Pero bueno, no importa, dispuestos con todo el corazón y con todo el amor del mundo para que ustedes aprendan las diferentes técnicas que traemos aquí al programa. Hablemos un poquito de la que tenemos el día de hoy. Bueno, es una textura, la vamos a aplicar en 3D y vamos a utilizar los óleos al agua. Entonces es muy fácil realmente. Bastante fácil y algo muy lindo para que ustedes puedan decorar sus hogares o por qué no también las oficinas. Los invito de esta manera para que ustedes se conecten con nosotros y vayamos desde ya a ver la lista de materiales que tenemos para el día de hoy. Ya vimos la lista de materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy, así que comencemos con el paso a paso para este proyecto tan bonito que tenemos hoy. Recordemos que estamos realizando un cuadro en 3D. Sí, entonces vamos a necesitar un bastidor. Un bastidor es un retablo de esta manera, esta es la forma. Entonces lo llaman bastidor o retablo. Eso lo podemos conseguir en cualquier tienda de manualidades. De manualidades. Aquí vale aclararles un poquito que el día de hoy traemos el proyecto un poquito adelantado, pero que vamos a estar explicándoles muy bien la técnica. Si a ustedes se les genera alguna duda, pues no se preocupen, pueden conectarse con nosotros a través de las redes sociales y ahí vamos a estar pues hablando un poquito de qué es de pronto lo que a usted le está generando duda. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Bueno, Yalmín, entonces en este caso la textura yo ya lo he traído un poco adelantado porque necesito trabajarlo y que todo esté bien sequito. Pero de todas formas aquí vamos a trabajar la textura para enseñarles a ustedes cómo manejarla. Este es un retablo, yo ya lo traje lijado. Vamos a utilizar un texturizador con un pincel chino de cerdas duras. Vamos a coger el texturizador y lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Esta es de la manera como vamos a aplicar el texturizador. En este caso es, por ejemplo, cuando estemos utilizando algún tipo de figura, ¿verdad? O sea, para rellenar la figura es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacerlo todo el cuadro, todo el retablo. Entonces, cargamos muy bien el pincel y vamos a empezar a hacerlo de esta manera. Así es que ustedes van a hacer el texturizado. Con un pincel chino, como este retablo es más grande, el pincel ojalá sea más grande para que les rinda. Esos son pequeños golpecitos y que no nos vaya a quedar tan gruesa la capa. Entonces, aquí vamos aplicando el texturizador y con unos golpecitos vamos aplicándolo hasta terminar nuestro cuadro. Cuando estamos trabajando este tipo de técnica, nosotros les recomendamos a todos nuestros televidentes que dejen que el secado sea de un día para otro para que le den mayor agarre y para que quede muy bonito para en el momento de ir a aplicar la pintura. Los acrílicos, entonces, podamos seguir trabajándolos sin ningún problema. Porque cuando no lo dejamos secar, entonces es donde vienen, se nos corre, lo levantamos. Esto tiene que quedar muy bien seco. Entonces, Yasmina, aquí ya yo voy terminando. Este retablo que los traje como muestra el día de hoy es pequeño, pero la idea es que ustedes aprendan cómo se maneja el texturizado que estamos aplicando para el trabajo del día de hoy. Además, porque esta es una forma diferente de aplicar el texturizado, ¿no? Sí, sí. Otras veces lo hemos estado aplicando con espátula, con mezclilla, pero este lo estamos haciendo con pequeños golpes y que no quede tan grueso para poder dar la capa al retablo. Sí, sí, sí. Entonces, acá ya vamos terminando para que ustedes ahorita puedan apreciar cómo queda el texturizado. Lo dejan secar por ahí unas, de un día para otro, como decía Yasmina. Eso es mejor de un día, cuando se trabajan texturas, es mejor de un día para otro, con eso les queda bien sequito. Es mejor, igual y que siempre lo hemos dicho, profe Lucy, es que hay que trabajar las cosas con paciencia, con amor. Entonces, si usted va a realizar un proyecto como estos, pues es mejor que lo haga con paciencia, en especial cuando estamos de pronto aprendiendo las técnicas. Sí. Bueno, Yasmina, entonces aquí ya nos quedó nuestra textura. Entonces, lo dejamos secar. Una vez esté seco, damos un lijado muy suave, muy suavecito sin ir a levantar el texturizador. Luego, aplicamos una manita de gesso o acrílico blanco. Para que nos dé, es como la base, ¿no? Sí. La base. Para sellarlo. Sí. Entonces, acá ya ustedes pueden apreciar la clase de texturizado que utilizamos para el trabajo del día de hoy. Aquí lo dejamos secar de un día para otro y vamos a continuar ya con el paso a paso que yo ya traje adelantado. Este ya aquí tiene aplicado el gesso. El gesso, aquí ya lo apliqué el gesso. Dejé esta parte para aplicar los acrílicos que nos hacen falta. Entonces, vamos a utilizar, ah, vamos a hacer unos recuadros, pero sin ningún orden ni medidas. Simplemente como ustedes quieran trazar los cuadros. Perfecto. Entonces, utilizamos. Vamos a utilizar un color, un rojo teja y encima aplicamos el naranja. Un amarillo y aplicamos el naranja. ¿Sí ven? Sí. O sea, aquí vamos a hacer como una técnica de difuminado un poquito, ¿no? Vamos, aquí ya, ya estoy viendo qué técnica vamos a estar haciendo ahí. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Voy a aplicar los acrílicos que les estoy nombrando. Entonces, estoy utilizando un rojo teja, un amarillo vivo, un blanco antiguo. Aquí nuevamente aplico el rojo y un amarillo. Cuando ya esté sequito, vamos a aplicar el óleo a base de agua, pero haciendo los contrastes. ¿Sí? Entonces, aquí en este rojito vamos a aplicar el color naranja. En este amarillo vamos a aplicar un rojo teja. Puede ser. En este amarillo vamos a aplicar este tono que es como un miel. Para generar el contraste, para que nos dé como la textura que tenemos allá, ya en el proyecto que está terminado. Pero para que no se me confundan, entonces vamos a empezar a hacer el... Aquí ya hice yo los cuadrados, dejé estos dos para que ustedes sepan cómo los pintamos. Entonces, acá... Aquí de pronto lo que estaban diciendo anteriormente la profe Lucia es que el tamaño de los cuadros no tiene ningún orden ni un tamaño en específico. Pero le recomendamos a la persona que de pronto no tiene la práctica, que apenas está comenzando y es que así no tengan ninguna medida. Los cuadros que usted quiera hacer, que sí le trase líneas suavecitas, muy suavecitas, para que de pronto no se vaya a pasar la pintura, para que no le vayan a quedar como torciditos, por decirlo así, ¿verdad? Y con una reglita, ¿no? Para que le queden las... tratar de que nos quede lo más derechito posible. Que no... por el texturizado, pues de pronto se nos va a correr un poquito, pero la idea es darle esas líneas rectas. Que quede lo más limpio posible nuestro proyecto. Además que ya también, ya más adelante, cuando estemos haciendo la parte del difuminados, pues va a ayudarnos para que se vea mucho más bonito. Sí, Yannine, aplicamos una... Estamos aprendiendo cositas, profe. Sí, he aprendido cositas. Ya es hora, Yannine, ya es hora de poner en práctica todo lo que aprendemos aquí en el programa. Bueno, además es muy lindo. Les cuento que si ustedes quieren aprender muchísimo más de esta técnica, los invitamos para que vayan al mundo artesanal. Yo hace unos días estuve por allí visitándolos y de verdad que es muy lindo. Los invitamos para que ustedes vayan y para que compartan también con todas nuestras talleristas a las personas que se encuentran en la ciudad de Bogotá. A los que se encuentran fuera, en otras ciudades o en otros países, bueno, aquí están apareciendo los datos para que ustedes se puedan comunicar o lo pueden hacer a través de todas nuestras redes sociales, ahí para que estén muy pendientes. También para que compartan las fotografías de todo lo que ustedes están realizando y nos dejen ver esos proyectos tan lindos que han estado haciendo. Por ahí mucha gente nos ha estado mandando fotos y hay gente que hace unos proyectos muy lindos. Sí, sí, Yannine, yo también ya las estaba mirando y sí, realmente sí, ahí es mucho, mucho el talento que se ve. Que se ve con todos estos proyectos. Bueno, el tipo de pintura que estamos utilizando el día de hoy es algún tipo de pintura en especial o acrílico. En este momento estamos aplicando acrílicos. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, son acrílicos a base de agua, no tienen ningún problema, no tienen marca específica. Todo esto lo consiguen ustedes en cualquier tienda de manualidades. Entonces, aquí trato de irme lo más derechita posible para que no me vaya a quedar tampoco tan torcida. Sí, para que se pueda... Bueno, ahí traté lo más... Bueno, Yannine, entonces acá, como pintamos la parte de encima, vamos a pintar la parte de los lados de una vez. Para que se vea, está notando la diferencia también. Sí, para que vayan, los colores vayan quedando divididos. Entonces, acá. Los retablos también, o este tipo de técnica, depende del tamaño que nosotros queramos trabajar. Trabajar, sí, aquí pues lo quise hacer en esos tamaños, pero igual, ustedes lo pueden hacer allá el tamaño que quieran. En los colores que quieran también, porque este tipo de cuadros también se ven muy lindos en tonos pastel, por ejemplo, cuando son para habitaciones de los niños. Sí, 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 para un comedor. Bueno, aquí terminamos con este tono y vamos a pasar ahora con el amarillo, que es el que nos hacía falta, en acrílicos. Acuérdense muy bien que la primera parte de, que estamos aplicando son acrílicos. Entonces, acá ya nos está quedando terminada la primera parte de acrílicos. Seguimos con el amarillo. El amarillito. Entonces, tratamos de irnos lo más derechito posible. ¿Los pinceles tienen algún tipo de especificación propia o...? Aquí, en este caso, estamos aplicando con un look, cerdas suaves, con cerdas suaves, para pintar con acrílico. Y acuérdense que cuando hicimos la textura fue con el pincel chino. Ok, perfecto. Ahí para que todos nuestros televidentes también vayan teniendo un poquito en cuenta, pues, la diferencia de los pinceles con los que estamos trabajando el día de hoy. Sí, ahí, gracias. Gracias, señor. Aquí nos hace falta más amarillito, pero no es de estos, de los acrílicos. De los acrílicos. Además, un poco, también me regala un poquito. Pero, por supuesto, profe. Ya terminamos la primera parte para continuar con... Ahí, bueno. Y terminamos la primera parte de los acrílicos. Y luego, sí seguimos con el óleo, pero a base de agua. Entonces, ustedes muy pendientes. Nos vamos a ir a una corta pausa, pero ya regresamos. Nosotros vamos a terminar aquí de aplicar el acrílico y ya seguimos con muchísimo más en Arte en Casa. Regresamos con mucho más aquí en Arte en Casa. Y en este último bloque vamos a terminar el cuadro que estamos realizando el día de hoy. Para las personas que apenas se conectan, estamos realizando un cuadro en 3D. Profa, ¿aquí ya qué parte estamos aplicando? Bueno, entonces, acá yo ya traía adelantado los colores, los acrílicos que ya acabamos de terminar de pintar. Y vamos ahora a utilizar los óleos a base de agua. Entonces, lo que vamos a utilizar es un trapito. En este caso es el blanco antiguo. Entonces, acuérdense que yo les estaba diciendo que era el contraste. Vamos a utilizar un color miel para aplicarle sobre el color blanco antiguo, el acrílico. Entonces, es para resaltar los colores. Los colores. Pues recordamos que cuando van a hacer este tipo de aplicación o difuminado, pues lo deben hacer si detienen de pronto en la casa pedacitos de camisetas que ya no utilicen, que sea en algodón. Pues es para hacer este tipo de técnica y en general es casi siempre el tipo de trapitos que utilizamos en muchos de los proyectos. ¿Por qué no utilizamos de otros? Porque sueltan fibras, porque nos pueden dañar el proyecto, porque lo pueden ensuciar. Entonces, por eso siempre les recomendamos a ustedes que sean trapitos, que sean de algodón, en especial de las camisetas que de pronto ya no utilicemos, que tengan viejos en casa. Entonces, aquí vamos viendo cómo nos está quedando. Ya la parte que yo ya había traído adelantada, porque ya les digo, para este tipo de trabajos, esto tiene que quedar muy bien seco para poder dar el siguiente paso. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que demorar el secado? El secado, por ejemplo, en este caso, como es con textura, más o menos unos 10 minutos. Porque aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que todavía no ha secado lo suficiente para poder aplicar el óleo a base de agua. Entonces, aquí nos toca tener un poquito de paciencia, pero ya como yo traje una parte adelantada, entonces nosotros vamos a trabajar sobre esa parte. Entonces, acuérdense que en este color aplicamos el óleo a base de agua color naranja y acá un color, puede ser este otro naranja o un tangeno que les queda bien bonito, que es este colorcito. Bueno, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer, Janine? Entonces, vamos a utilizar la pátina trementina para hacerle las divisiones a los cuadritos. Entonces, sacamos un poquito. Esto lo utilizamos muy, muy poquito. Es como para darle la división, la suavidad. Sí, para hacer estos cuadritos. Entonces, acá y con un trapito me voy a ayudar porque él es el que me va a ayudar a hacer el difuminadito. Lo descargamos un poquito. Aquí lo aplico teniendo como un pulso. Trato de tener el pulso. La idea es aplicarlo como que quede un poquito difuminado, profe, para que se pierda un poquito entre los colores. Que se vea la división, pero haciéndole un poquito difuminadito, para que no nos quede tan fuerte. Y se ve muy bonito, le da un toque bien particular al cuadro y a la textura también. Sí, acuérdense que lo carga y hay que descargarlo porque nos quedaría muy cargado la pátina, perdón, la trementina y entonces... No queremos que se manche el proyecto. Sí, que no se nos vaya a manchar. Entonces, acá lo aplicamos con un trapito, lo vamos difuminando. Apenas que se vea la división. Entonces, aquí vamos viendo cómo nos está quedando. Cargamos la trementina y la descargamos. Bueno, hay algo que yo quiero preguntar, profe, que estamos haciendo la división y estamos difuminando para que se nos noten en esta parte, que es la parte del frente, pero también lo hacemos hacia los lados. A los lados también, lo que pasa es que estamos trabajando solamente el frente, pues por la premura del tiempo, pero es haciéndolo completo. Para que quede con mejores acabados. Así, claro, tienen que hacerlo completito por los lados también, lo que hacen en la parte de arriba, en los lados también. Bueno, perfecto. Bueno, Yalmina, entonces aquí nuevamente estoy difuminando con un trapito muy suavecito y hacemos la división. Es bien bonito. Es aconsejable que utilicen unos guantes porque la trementina nos mancha mucho las manos. Bueno, y también porque tenemos que protegernos, ¿no? A veces en este tipo de manualidades estamos utilizando pintura, estamos utilizando pegante, estamos utilizando diferentes materiales que de pronto pueden lastimar nuestras manos. Entonces, es bueno que en algunos casos utilicemos los guantes. Entonces, algunas personas son bastante diestras utilizando los guantes, otras no, pero pues ahí les recomendamos para que ustedes estén muy pendientes. Bueno, ahora vamos a hacerle como unas figuritas diferentes a nuestro proyecto. Entonces, yo quise hacer unas rueditas en este, eso es un foamy. Foamy. Entonces, voy a hacer, hice unas bolitas, unos círculos y los coloco en una forma como desordenada, o sea, no tiene ningún orden. Y lo mismo, con la misma trementina la descargo y voy a hacerle todo el círculo. Por todo el borde de nuestro círculo voy a trazarlo con la misma trementina. Este es como para darle otra figurita a nuestro proyecto. Para que quede un poco diferente, este va a quedar diferente al montaje que ya tenemos aquí terminado. El que tenemos aquí terminado, este es con texturización en relieve. Ya ahorita les digo ya cómo lo hacemos, sino ya es por el tiempo. Entonces, aquí ya hicimos una bolita. Y con el mismo, con el mismo foamy, el mismo foamy vamos a hacer una florecita. Entonces, vamos a hacer una florecita. Esto es foamy. Las vamos a pintar y las vamos a colocar acá en esta parte. Esta es, no la he pintado, pero así les va a quedar. Ustedes con un texturizador y acuérdense que el pincel chino le trazan una textura para luego pintarla y la colocan en esta partecita. Entonces, aquí la vamos a pegar. Yo la voy a pegar así como en forma rapidita, Jasmine, porque el tiempo pues... Igual y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues lo pueden hacer. Tomen la fotografía del proyecto en el que ustedes de pronto tengan duda, la suben a nuestra página y colocan el comentario. Aquí lo estamos haciendo un poco rápido, pero pues ya muchos de ustedes han visto y han trabajado la técnica del foamy, los cortes. Entonces, ya las recuerdan y es muy fácil para que hagan el montaje. Igualmente, pues invitadísimos para que participen a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en nuestro fanpage como Arroba Arte en Casa. Y allí puede generar sus comentarios o lo que quiera ver en nuestro programa. También lo puede hacer a través de lo mejor de Arte en Casa, arroba gmail.com. Bueno, Jasmine, aquí vamos a hacerle... Esto es haciéndolo rápido porque nos hace falta la otra florecita, pero es para que entiendan qué vamos a hacerle acá. Entonces, aquí en una forma así como desordenada. Desordenada con un muy buen pulso que tiene nuestra tallerista. Entonces, aquí lo hacemos así y nos falta pegar la otra florecita. Eso es un rebordeador líquido. Un rebordeador líquido. Que lo podemos utilizar ahí, unos que vienen brillantes, ¿verdad? Brillantes, sí. En este caso lo que hicimos es hacer con un color negro, pero igual lo consiguen en un color verde. También les puede servir. La florecita, acuérdense que la hicimos en foamy. Y si quedaron con dudas, pueden ir a visitarnos en Mundo Artesanal, con mucho gusto allá. Tenemos todos los seminarios para que los puedan realizar allá en Mundo Artesanal. Allá va a estar usted dando la explicación. La explicación ya con más tranquilidad y el paso a paso más tranquilos. Bueno. Ahí está. ¿Qué más nos hace falta aquí terminar, profe? Bueno, aquí vamos a pintar la florecita. Sí. Tenemos todavía un poquito, un campito. Ahí tenemos un campito. Ah, bueno. Entonces vamos a pintar entonces aquí la florecita. Entonces con un pincel. Con un pincelito. ¿Qué colores aquí vamos a utilizar? Un rojito, ya no, por favor. ¿Puede ser este? Este puede ser. Este. También. Y amarillito. Este y amarillo. Bueno, aquí tenemos el amarillo. Aquí está. Muy poquito, ¿no? Porque vamos a... Sí, es un poquito. Es para explicarles cómo cortamos. Y con un moldecito de una flor vamos a hacerla en foamy. La cortamos y vamos a hacerle una textura con el texturizador. Lo dejamos secar. Una vez seco, le aplicamos el gesso. Tiene que estar el gesso. Sí, y las figuras también pues las pueden sacar. De hecho, ustedes las plantillas las pueden sacar de internet. Allí las pueden encontrar, las sacan, las fotocopian, las cortan y luego las pueden pasar al fome. Al fome. Entonces aquí ya empezamos a pintarla. Ah, esa técnica me recuerda algo. Yo soy muy buena para pintar así. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, y aquí con el amarillito también lo vamos sacando. Yasmín, aquí con el amarillito. En especial las florecitas con las cajas de huevos. Ah, sí. Ese es un programa que gustó mucho, ¿no? Sí, ese programa también. Y de eso hay mucho, mucho por hacer. Hay que traer otro programa de esos. Hay que traer mucho. A todos nuestros televidentes les gusta muchísimo trabajar con materiales reciclables. Ahí estamos también actualizando nuestra página. Estamos colocando fotos de los proyectos que hemos trabajado ahí. Si se nos queda alguno, bueno, ahí nos van disculpando porque es que son muchísimas fotos. Y es mucho lo que hemos trabajado aquí en Arte en Casa, pero intentamos subir lo que más les ha gustado a todos ustedes. Ustedes también pues pueden tomarse sus fotos viendo el programa y nos las envían y colocan ahí sus comentarios. Sí. Bueno, Yasmín, aquí dejamos secar entre capita y capita para que nos vaya quedando un poquitico más oscura la parte inicial de la florecita. Y acá dejamos secar y vamos degradando. Lo vamos degradando. Acá también quiero darle un poquitico de rojito que nos faltó por problemas de tiempo. Aquí va a tocar que hagamos negociación y hagamos un programa de una hora. Sí. Sí, el tiempo realmente es muy corto para tantas cosas por hacer, ¿cierto, Yasmín? Es verdad. Bueno, aquí vamos aplicando la otra capita. Aquí ya la teníamos seca, entonces es mucho más fácil trabajar. Sí, que tenga un mejor agarre. Ajá. Bueno, aquí ya. Ahora vamos a aplicar el amarillito. Ahí también va difuminado, ¿verdad? Todo, sí. Todo difuminado. Todo lo hacemos difuminado. Hay que esperar muy bien también el secado para que puedan trazar las líneas, para que puedan marcar todo en especial, porque esos trazos los estamos haciendo con negro, ¿no? Entonces, para que no nos vaya a manchar los otros colores, tienen que tener bastante cuidado. Sí, ya les digo, es mejor utilizar los guantes en este caso, porque si es... tiende uno a mancharse muchísimo las manos. Bueno, aquí ya estamos terminando nuestro proyecto. Profe, muchísimas gracias por haber traído este proyecto tan bonito. Trabajamos una textura bastante fácil, muy bonita y pues invitados para que todos hagan sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Aquí ya... ahí le aplicamos un poquito de blanco. En la parte de arriba, para que nos quede bien pronunciadita. Ok, ahí. Ahí quedó una flor bastante bella. Y la dejamos secar y le damos otra manita y ya, ahí sí ya terminamos. Bueno, profe, muchísimas gracias por haber venido al programa. Espero que vuelva por aquí a acompañarme muy pronto con proyectos más lindos. Claro que sí, Jané. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Bueno, a ustedes también muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Yo los dejo y nos vemos en una próxima emisión con mucho más aquí en Arte en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!